Una vez más mi corazón vuelve al favor Buscando una pasión del amor oriental Vuelve a buscar y en la vista de esa ilusión Haberá Fugiama, el símbolo de amor Se llama Fugiama, la banda que dispone Que todo el pueblo ama, el cajón Se llama Fugiama, el símbolo de amor Y el símbolo de amor Y el símbolo de amor Fugiama, el símbolo de amor Y el símbolo de amor Y el símbolo de amor ¡Gracias! ¡Gracias!